En el Senado de la República se abrió el debate sobre la legalización y regulación de la marihuana. Ocurre días después de que el jefe del gobierno de un sitio federal, Miguel Ángel Mancera, confirmara que en la Asamblea Legislativa del DF se analizará este tema. Vito, la marihuana no perjudica la salud. Yo creo que es muy importante, ¿sí?, no banalizar los riesgos. Nosotros no estamos diciendo que la marihuana... Bueno, en el estudio que hizo el Reino Unido, ¿no?, para ver cuál era la droga que más daño causa de todas, el resultado que tuvieron es que es el alcohol. Hay que ir al debate despolarizados, con bases científicas, porque sí, quienes están en favor de la prohibición no escuchan a quienes están en favor de la legalización y quienes están en favor de la legalización tampoco escuchan a quienes están en favor de la prohibición. Estamos en un diálogo de sordos. Expertos y académicos están convencidos de que la prohibición de la cannabis, nombre científico de la marihuana en México, ha fracasado. Señalan que ha sido un error del gobierno mexicano atender el problema del uso de las drogas como un tema de salud público y no desde el ámbito social. La inmensa mayoría de los servicios de atención y tratamiento de las adicciones no están en control del Estado, no están en control de personal profesionalizado, no hay disponibilidad médica ni de psiquiatras, ni de psicólogos, ni de trabajadores sociales que puedan realmente atender de manera efectiva esa demanda. Mitos, datos e interrogantes sobre la legalización de la marihuana se entraron en el foro organizado por la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República. No podemos legislar o no podemos intentar un sistema de regulación considerando solo la parte de aquellos que abusan, sino que al contrario hay una inmensa mayoría de gente que usa las drogas y a las cuales ya no necesariamente tenemos que mejorar el sistema de prevención dado que ya las están usando. Los expertos coinciden en que la legalización no va a propagar el consumo de la marihuana porque hay 31 jurisdicciones alrededor del mundo donde se ha legalizado sin que se haya demostrado el incremento de su uso. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.